Y creo que entonces el arte en esa medida posibilita simplemente, como ha sido siempre, comunicar. Es un lenguaje como tal y los diferentes actores que están en él, ustedes, los arquitectos, los diseñadores, los que trabajan con gastronomía, con alimentos, comunican a partir de un lenguaje que no solamente es las letras, es la música, sino que es aquello que sabemos hacer con lo cual transmitimos a las personas que están cercanas o a la persona que les llegue hoy por todos los medios que tenemos de comunicación. Pinté, dibujé, hice diferentes disciplinas y de pronto termino entendiendo que la madera me posibilitaba hablar de todos los elementos que me interesaban. porque es un material que, ¿cómo lo puedo decir? Es como después, antes del hierro y después del hierro o de la edad de piedra, es el recurso para construir, después de que salimos de las cavernas, es el elemento con el que podemos construir un refugio y con el que nos podemos defender, con el que podemos comer, con el que podemos hacer un arma. La madera siempre ha estado acompañada de los humanos para sobrevivir. Realmente el cedro, el cedro es mi madera favorita, me parece la más noble. Me gusta mucho su olor, su textura, su levedad, pero al mismo tiempo la resistencia y es de las cosas de la naturaleza que más me gustan. Los elementos que sobreviven, pero que son nobles, que son livianos, pero que son resistentes.